Bueno, Soledad ya cuenta regresiva para el lanzamiento de este nuevo proyecto en A24. Se acaba de presentar la nueva programación 2017. ¿Qué expectativa tenés para este nuevo desafío? Bueno, estamos con mucho entusiasmo. Vamos a estar de 10 a 13 con Fer Carnota. Tenemos muchas ganas de empezar. La previa fue larga. Estamos juntándonos hace mucho y ya con muchas ganas de empezar. Un programa que le vamos a poner todo. Vamos a tratar de que sea con mucha data, mucha información, buen clima. Todos los rubros. La verdad que estamos con muchas ganas de empezar. ¿Qué nos podés adelantar? ¿Para el primer envío? ¿Algo? ¿Un invitado? El lunes a las 10 de la mañana tienen que estar ahí prendidos. Por supuesto en toda la programación de A24 porque toda la oferta es buenísima de A24. Enormes periodistas trabajando. Pero a las 10 de la mañana lo que vamos a tratar es aflojar un poquito esa tensión de la mañana. Esa carga de información. Pero buen clima y mucha data. Esa es nuestra premisa. Y ya se venía con B, venías haciendo con B en Buenos Días América. Buenos Días América desde muy temprano. Claro. Ahora vas a poder dormir un poquito más o no? Un poquito. Voy a poder dormir un poquito más. Quedan en muy buenas manos Antonio Laje, Julieta Navarro para seguir en BDA. Y nosotros ya preparados con Fer con muchas ganas para empezar a la gente. Bueno, se batía recién ahí en la presentación con Jorge Regal a la cabeza y demás integrantes de este nuevo equipo sobre la libertad de expresión. ¿Cómo ves hoy la labor periodística a nivel de medios y hoy por hoy la situación política del país? La verdad que es imposible para mí no alinearme con lo que dijo Mauro Viale. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, hace 10 años que trabajo en el canal, en distintos sectores, en el noticiero de América en un comienzo. Siempre trabajamos con mucha libertad. Libertad y responsabilidad. Creo que esa es la clave porque el hecho de que te den libertad es una gran responsabilidad. De que tenés que manejarte con la información, con datos y saber que del otro lado hay alguien que te elige. Y que confía en vos para que lo informes. O sea que estará a la altura de esa elección. Bueno, la invitación entonces sale para el próximo lunes en A24. De 10 a 13 con Fer Carnota los vamos a estar esperando.